Antes que estoy, primero que nada, quiero decir algo, quiero decir algo. ¿Qué pasa entre Luisa y Mario Rubio? Es fuerte. Es fuerte. Vamos. Lo único que les digo es que tienen que estar muy pendientes del próximo video. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo va todo? Todo súper bien. Súper bien. Súper bien, súper bien. Bueno, les voy a contar algo que no sé si sea bien de mi parte contarlo. Pues yo creo que es bien de mi parte contarlo así esta persona no esté presente. Pero es mejor contarles porque pues yo hice mi relación pública y todo el tema. Entonces pues creo que ustedes merecen como que yo les cuente. Resulta que sí terminé con Mateo. Y siento que fue lo mejor para ambos. Pues yo ahorita no creo que tenga tiempo de tener un novio. Y él está en el reality. Bueno, muchas cosas que separan nuestra relación. Son cosas que pasan en la vida, pero que hay que tomarlas de la mejor manera posible. Yo a Mateo le deseo lo mejor, sigo opinando siempre lo mismo de él. Me parece un gran hombre, un gran ser humano. Pero bueno, las cosas en la vida terminan. Y yo ahorita ando súper enfocada como en mi carrera, en mis cosas. Y amigos, les cuento que lo que estoy preparando para nosotros es increíble. O sea, ustedes se van a reír mucho. Ya verán. Bueno, y con respecto al tema de Mateo y yo, ¿qué pasó con las promesas, con todo lo que nos prometimos en los lives? Ok, pues por mi parte yo cumplí todo. No sé, pero todo bien. Igual y todos somos seres humanos. A veces cumplimos o a veces no cumplimos lo que decimos. Pero eso no importa. O sea, a la vida vinimos a aprender y todo es un aprendizaje y todo es una experiencia. La vida es de momentos, de personas y de etapas. Y la etapa que viví con Mateo fue hermosa e inolvidable. Y pues le doy las gracias por todo lo bonito que viví con él. Pero bueno, este ya acabó. Y a todos los que hicieron las cuentas de Luiteo, todo esto que fue tan lindo. Les doy las gracias, los amo y gracias por tanto, tanto apoyo. En serio que ustedes siempre van a tener ese amor y ese cariño de mi parte. Y ahí voy a estar para ustedes siempre. Nosotros, la familia W, todas las personas que me apoyan, siempre vamos a estar juntos hasta la eternidad. ¡Los amo mucho! Y antes de irme, por ahora yo en verdad no pienso tener novio ni meterme con nadie. Pero, espero en mi próximo video.